Dan unas vueltas a Winnie Kina número 6, la superfecta de cierre en esta, la superfecta de cierre con atractivos dividendos todas las semanas. ¿Listas? Se abrieron las puertas en la sexta, válida, sentenciada, retrasas, queda en el último lugar, trata de destacar en la punta por centro de cancha Dixie Highway, y Princesa Samantha por dentro le viene a plantear lucha, entre ellas se viene metiendo también en carrera Sweet Cotton, en el tercer lugar a cuerpo y medio de la punta, hacia el cuarto lugar Bel Air, en el quinto lo viene haciendo Bella Inara, hacia el sexto lugar se viene metiendo en carrera Winnie Kina, en el séptimo American Runner, en el octavo Bivory, en el noveno lo viene haciendo Profesora Nara, décima, está quedando sentenciada en el penúltimo, está quedando la número 14 Antonella F, y última, está cerrando filas la número 9, Boom Maker del primero al último, aproximadamente unos 20 cuerpos, hay observación, las mencioné en su totalidad, y van rumbo al rayero en 23-4, domina el 5, Dixie Highway en la punta, cuerpo y un cuarto, sobre Princesa Samantha, en el segundo, en el tercero Bel Air, para el cuarto Bella Inara, en el quinto lo viene haciendo Sweet Cotton, en el sexto se viene metiendo en carrera Winnie Kina, más atrás Bivory, se acercan al giro de la última curva, pasan el poste de los 500, Dixie Highway está en la punta, enderezan ya, en terrenos en la recta definitiva, Dixie Highway adelante, Bel Air, pasó el segundo, Princesa Samantha quedó en el tercer lugar, en los 300 finales, se despide, en la punta Dixie Highway, Bel Air está en el segundo, en el tercero, Princesa Samantha en los 200 finales, difícilmente derrotan a la pupila de Juan Carlos Ávila, para el segundo Bel Air, las galopó, Dixie Highway número 5, a unos nueve cuerpos en el segundo, Bel Air para el tercero, arriba, Princesa Samantha, junto a esta, en el cuarto observamos Antonella F, quinta Bella Inara, luego Bivory, Winnie Kina, Sweet Cotton, profesora Nara, Bookmaker, en el penúltimo sentenciado y última, American Runner, observación en la punta, 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 Gracias.